Bueno, ya que hay mucha gente que sabe en el bochinche Bueno, Bobo, Pazayuela ¡Jupito! Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo Ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo Ay, no se me ha tocado en el mundo entero Ay, no se me ha tocado en el mundo entero Este va el perrito, un bole apretado Este va el perrito, un bole apretado Te baila de frente y se miente al lado Te baila de frente y se miente al lado ¡Baila Maximilio Sánchez! 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 Gracias por ver el video